Gracias. En el webinar de hoy lo que vamos a intentar cubrir es cómo teletrabajar con Microsoft Teams, la herramienta del hub de colaboración de Microsoft y que a partir de ahora Microsoft ha puesto disponible de manera gratuita durante seis meses y que podéis sacar partido en vuestras organizaciones e instituciones. Me presento. Antes de nada, mi nombre es Cristian Manteiga. Soy Solution Adoption Specialist para Plain Concepts. También estoy certificado en ProSci, que es un framework de gestión del cambio y adopción. Igualmente estoy certificado como Service Adoption Specialist para Microsoft. Y si tenéis cualquier duda que no cubramos en esta sesión, podéis poneros en contacto con nosotros a través de adoption.plainconces.com. Vamos a hacer un breve repaso a la agenda de hoy. Durante esta sesión vamos a intentar cubrir sobre todo aquellos escenarios del día a día, dada la necesidad y la gran cantidad de gente que a día de hoy ha tenido que optar por el teletrabajo o no optar, al final ha sido más involuntario que voluntario, pues vamos a intentar cubrir todos aquellos aspectos que tenemos en el día a día y que podemos cubrir con Teams y que nos van a facilitar en gran medida la colaboración y la vuelta a la rutina y la vuelta a la normalidad e intentar mantener ese nivel de productividad al que estamos acostumbrados cuando estamos en la oficina, pues intentar mantenerlo también cuando trabajamos desde casa. Dentro de los cuatro puntos principales que vamos a cubrir, vamos a ver cómo cubrir todos los aspectos de las conversaciones con mis compañeros, cómo planificar una reunión y cómo llevarla a cabo, cómo colaborar en un equipo y en los canales que forman parte de ese equipo y cómo hacer uso de Teams desde mi dispositivo móvil. Teams es una herramienta multiplataforma, la podemos tener desde el desktop, la podemos utilizar desde el navegador web, la podemos utilizar desde el móvil y dentro de diferentes sistemas operativos, pero vamos a cubrir un poco ese escenario de movilidad que cobra un poco más de sentido dentro de la situación actual. Antes de empezar y meternos un poco más en materia de lo que nos aporta y nos proporciona Teams, unos pequeños consejos prácticos. Dado que para la mayoría de nosotros todo este escenario de trabajar en casa nos ha pillado un poco de sorpresa y no estábamos preparados o no tenemos experiencia suficiente para llevarlo a cabo, voy a compartir con vosotros unos pequeños consejos que nosotros hemos utilizado con nuestros empleados y que creo son extensibles a cualquier persona y a cualquier compañía. El primero, mantén tu rutina habitual. Dúchate, vístete, peínate, desayuna y después empieza a trabajar. Uno de los principales errores cuando empezamos a teletrabajar es levantarnos de la cama con el pijama, las zapatillas y sentarnos en la mesa que tenemos destinada para trabajar y ponernos ya directamente a contestar mensajes, a ver el correo electrónico y eso es una mala costumbre. Necesitamos mantener una rutina para que no nos cueste. Sobre todo en este estado de aislamiento donde vamos a pasar muchas horas dentro de nuestras casas, necesitamos compartimentar y separar las tareas que vamos a realizar. Entonces es muy importante mantener esa rutina habitual que hacemos en el día a día antes de irnos al trabajo, pues nos levantamos, nos luchamos, nos vestimos para el trabajo y nos vamos en transporte público, en nuestros vehículos, en motos, como sea, vamos al trabajo, pero tenemos muy bien separada esa rutina. No nos quedemos en pijama o por lo menos intentemos separar esas dos rutinas. El segundo es identificar y separar la zona de trabajo. Es muy importante encontrar un hueco, sobre todo para aquellos que tienen niños en casa y que están en una situación que los niños están sin colegio y es un ambiente con ruido, con molestias, con interrupciones constantes. Tenemos que intentar buscarnos un espacio, un espacio que nosotros asociemos como esta es mi mesa de trabajo, esta es la zona que utilizo para trabajar y separarla mentalmente del resto de la casa. De forma que cuando nos sentemos en esa mesa nos sentemos simplemente a trabajar y cuando nos levantemos es que hemos terminado o estamos haciendo una pausa. Es algo muy, muy, muy importante. Tercero, descansan los descansos. Este quizá no parezca tan obvio, pero es muy interesante. Nosotros en la oficina estamos acostumbrados a que cuando queremos hacer un descanso nos bajamos a la cafetería o nos vamos a la máquina de café, nos preparamos un té, un café, charlamos con nuestros compañeros. Muchas veces tenemos la rutina de avisar a nuestros amigos dentro de la oficina. Les avisamos y digo, oye, voy a tomar un café, te bajas conmigo. Esto es algo que podemos continuar haciendo. Descansar los descansos es una forma de decir, bueno, pues quedamos para tomar el café, nos preparamos el café en casa, nos conectamos, nos ponemos la videocámara, nos tomamos el café, hablamos del día a día, de cómo lo llevamos y nos tomamos nuestros cinco minutos, nuestros diez minutos y volvemos al trabajo. Esto nos va a ayudar mucho a mantener esa separación y esa rutina que es muy importante de relacionarse con nuestros compañeros, no solo por aspectos laborales, sino también por aspectos personales. El cuarto consejo que recomendamos a nuestros compañeros es realiza una comunicación fluida. Gracias a Microsoft Teams, mantener esta comunicación constante con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con tus proveedores, es muy sencillo. Entonces, pues lo que buscamos es mantener un contacto fluido. Estamos en un entorno aislado, estamos en nuestra casa, estamos fuera del ámbito laboral. No nos cuesta al principio asociar que estamos trabajando, porque estamos acostumbrados a tener ruido, gente, movimiento a nuestro alrededor. Entonces, es muy importante seguir con esa comunicación, como si tuvieses a tu compañero al lado, pues seguir escribiéndole, hablándole, llamándole para preguntar cualquier cosa con la misma fluidez con la que lo haríamos si estuviésemos en la oficina. El quinto, que está muy relacionado con el primer punto de todos, es activa siempre tu webcam. Es muy importante activar la webcam, no solo por lo que decíamos antes, de no estar en pijama, peinarte, vestirte, hacer arte, sino por el hecho de que con cada llamada, con cada reunión, el chat es una herramienta muy útil. Pero si hacemos una llamada con voz y que nos permite transmitir un poco el tono de la conversación, la ironía, aspectos que se pierden cuando estás escribiendo, si además ves la cara y tienes ese lenguaje no verbal que te transmite la cámara, pues no solo transmites cercanía, sino lo haces mucho más personal. Es una comunicación mucho más efectiva. El sexto consejo es, si necesitas concentrarte, desactiva las notificaciones. Esto que parece tan obvio, a veces es muy difícil y más en la situación actual, desconectar el teléfono móvil, sobre todo con llamadas, con sistemas de redes sociales, WhatsApp, que está constantemente vibrando, pues nos está distrayendo de las tareas que tenemos que hacer y que haríamos en un entorno normal y en una situación normal de trabajo. Y como último, la recomendación de desconectar. Una de las cosas que más vamos a notar es que vamos a optar por un sedentarismo, porque al estar en casa nos cuesta mucho más mantener la actividad diaria. Cuando nosotros estamos en una oficina, nos movemos, vamos a hablar con un compañero, subimos escaleras, bajamos escaleras, nos vamos a las reuniones, volvemos. Estamos siempre con una actividad mucho mayor que la que tenemos cuando estamos en casa. Entonces, realizar ejercicio o pequeñas costumbres, como cada vez que tengas una llamada y puedas, utilices en manos libres y camines al mismo tiempo que hablas. Es una forma de mantener un poco la actividad y mantener ese ejercicio. Después hay otro tipo de recomendaciones, como tan pronto acabes, práctica un poco de ejercicio en casa. Hay muchísimas rutinas de estiramiento y de ejercicio que pueden ser muy útiles. Y, bueno, no me voy a enrollar mucho más con esto. Vamos a seguir con Teams. Igual que os decía en el primer punto, en el primer consejo, cuidemos nuestra presencia y mantengamos esa rutina de asearse, peinarse, vestirse para ir al trabajo, mantengamos exactamente la misma preocupación por nuestra presencia virtual. Es casi tan importante esto como nuestra presencia física. Es decir, tenemos que tener una forma, un mecanismo de transmitir a nuestros compañeros en qué estado estamos. Si estamos en medio de una llamada, si estamos ocupados, si queremos que no se nos moleste. Pues tenemos que tener una forma de transmitírselo y tenemos que tener esa conciencia, esa proactividad de estar siempre pendiente de que los demás sepan qué estamos haciendo. Para ello, Teams nos proporciona dentro de nuestro perfil, que podéis ver ahí señalado con la flecha azul. Si desplegamos nuestro perfil, pues, bueno, el primer aspecto es poner una imagen, una imagen que sea identificativa. En este caso, pues yo no tengo una fotografía mía, pero sí tengo una imagen que los demás identifican como mía. Justo debajo tengo el estado, que es el disponible. Automáticamente, Teams va a cambiar ese estado según lleve un periodo de inactividad en el ordenador. Me pondrá como ausente. Si estoy dentro de una llamada, me pondrá que estoy en la llamada. Si estoy reunido, me pondrá que no estoy disponible. Y si yo quiero, pues, puedo utilizar los estados que me proporciona y ponerlos yo. Puedo seleccionarlo. Hay que tener en cuenta que el Do Not Distard o el No Molestar es el más prohibitivo y en el momento que lo habilitamos solo nos permite recibir notificaciones de contactos prioritarios o urgentes. Entonces, siempre que lo habilitemos, recordemos deshabilitarlo cuando hayamos terminado. Si estamos en un tiempo de enfoque, porque necesitamos centrarnos en una tarea y no queremos recibir ni mensajes ni llamadas mientras no hayamos terminado, recordemos siempre cambiar el estado al finalizar. Otro de los aspectos importantes que tiene Teams es justo debajo, el Set Status Messers, que nos permite poner un mensaje de estado para situaciones excepcionales. Como vemos aquí, por ejemplo, cuando lo seleccionamos, podemos utilizar a mencionar a una persona en concreto, en este caso a Miseo, y avisarle que no estaré disponible hasta las 12, y que tan pronto vuelva, contestaré los mensajes que tenga pendientes. Tenemos justo debajo un Check que nos permite decir, bueno, pues cada vez que alguien me escriba o me quiera mencionar, pues que le aparezca este mensaje para hacerle saber que no estoy disponible. Selecciono en qué periodo no voy a estar disponible, le doy a Done, y automáticamente todos mis compañeros y clientes y personas que quieren contratar conmigo van a saber exactamente en el estado en el que estoy. Otro aspecto muy relevante y muy importante es, la primera vez que empezamos con Teams, la configuración. La configuración en dos sentidos. En el principal y es en la personalización, es decir, quiero seleccionar el aspecto que más se adapta a mí. Tenemos tres temas disponibles. Y quiero seleccionar los idiomas en los que quiero trabajar. Yo por defecto tengo, por costumbre, tener todas las aplicaciones en inglés y la distribución de teclado la tengo en español porque es la distribución de teclado que tiene mi equipo. Personalizar estos dos aspectos, como podéis ver, es muy sencillo. Se hace también desde accediendo al perfil, igual que el estado. Pero además hay otro aspecto de la configuración que está muy ligado a todo lo que estamos comentando, de cuidar tu aspecto personal y cuidar la visibilidad que tienes de forma virtual. Y es, configura tus dispositivos. Cuando empieces, asegúrate de que los altavoces oyen bien, que el micrófono se escucha correctamente. Y si os fijáis justo debajo del micrófono, tenéis un botón que pone hacer una llamada de prueba. Make a test call. Eso nos permite realizar una llamada de prueba que nos permite validar qué tal se oye y qué tal capta el micrófono del sonido. Eso nos va a facilitar mucho las llamadas a la hora de realizarlas, que los demás nos puedan escuchar correctamente y que nosotros escuchemos a los demás de forma adecuada. Sobre todo sin molestar dentro de casa. Y por último, la cámara, que está muy ligada al aspecto personal. Antes de empezar con una conversación de vídeo, comprobar cuál es el ángulo de enfoque de la cámara, qué está enfocando, a que todo se visualiza correctamente. Yo estoy en mi casa. Ahora mismo estáis viendo mi cuadro y una estantería detrás. No hay nada que pueda resultar extraño cuando hablo con mis compañeros o con mis clientes. Esto es algo muy importante. Parece obvio, pero realizadlo siempre. Sobre todo si trabajáis con portátiles, que estáis moviendo continuamente. Bueno, y ya entrando en lo que es Microsoft Teams, vamos a empezar hablando de nuestra actividad. Toda la actividad que vamos a realizar dentro de Microsoft Teams se reúne dentro de una sección, que es la sección Activity, la sección de actividad. La sección de actividad nos va a notificar de absolutamente todo lo que tenga relación con nosotros. Si lo veis en el panel de la izquierda, tenemos un listado de todas las menciones que se me han hecho para llamar mi atención sobre algún aspecto de la conversación. Aquellas notificaciones, como veis en la exclamación roja, que son de carácter urgente o importante. Y después las reacciones que hayan tenido los demás sobre alguna conversación en la que participo o que he tenido. Cada vez que haya nueva actividad, vais a ver una pelotita roja con un número, con el número de actividades pendientes que están sin leer. Es muy sencillo. Además, tenéis arriba un buscador, un filtro con el que podéis buscar por algo concreto. En cuanto a las conversaciones, vamos a empezar. Vamos a centrarnos en las conversaciones tanto personales como de grupo, como las que están separadas de equipo. Por así decirlo. Empezando por las conversaciones uno a uno. Las conversaciones por chat, que son privadas y personales. Tanto sean con compañeros como clientes. Al final es la base de la comunicación dentro de Teams. Y para ello, quizá esta es una de las opciones más controvertidas de Teams. Si os fijáis en la flecha azul que está arriba a la izquierda, señala un botoncito muy pequeño que es el de empezar nueva conversación. Por aquí vamos a empezar siempre que es la primera vez que vamos a abrir Teams. La primera vez que se instala nuestro equipo y no tenemos ninguna conversación previa. Empezar una nueva conversación empieza por aquí. Es un problema de experiencia de usuario y de usabilidad tener un botón tan importante, tan pequeño y tan escondido y no tan visible. Sí, lo es. Pero bueno, que sepáis que está ahí y que es vuestro punto de partida. Una vez que lo pulsamos, se nos abre este panel a la derecha justo debajo de la caja de búsqueda. Que nos permite seleccionar, está escribiendo el nombre de la persona con la que queremos hablar. Voy a empezar una conversación. En este caso, pues yo he escogido a Miseo para hablar con él. Simplemente escribo su nombre, lo selecciono y ya puedo comenzar una conversación. A la izquierda tenéis el panel de las conversaciones que ya tengo activas y algunas que tengo pineadas porque son las recurrentes o importantes. Aparte de lo que es la caja de mensaje con la que puedo empezar a escribir, si os fijáis abajo hay una botonera que tiene diferentes acciones. La primera es que nos abre un editor de texto enriquecido que nos permite dar un poco más de formato a los mensajes que queremos escribir. Si queremos escribir un mensaje más largo, que tiene una enumeración, que tiene unos ballots, que tiene resaltado, que tiene diferentes tipos de fuentes, pues tenemos un editor básico que nos permite modificar ese texto. A su derecha tenemos el signo de admiración, que lo que nos va a permitir es marcar ese mensaje como algo urgente e importante para que aparezca en el panel de actividad del usuario con el que estoy escribiendo. A su derecha tenemos el fichero, que podemos adjuntar directamente desde nuestra cuenta de OneDrive corporativa, de OneDrive for Business, o directamente desde nuestro disco duro, podemos utilizar los emoticonos que, como decíamos, al final gran parte de la comunicación que se realiza por chat se pierde porque perdemos ese tono, perdemos ese enfoque que le hacemos a las conversaciones y una forma de reforzarlo es a través de emoticonos para expresar esa emoción que estamos transmitiendo con el texto. Igual que los emoticonos, tenemos acceso a GIFs animados que podemos adjuntar dentro de nuestras reacciones, de nuestras respuestas, de nuestras conversaciones que hacen mucho más amena y entretenida las conversaciones. Podemos utilizar memes que también refuerzan mucho, pero no solo podemos utilizar memes que ya estén hechos, sino que Teams proporciona un editor, seleccionas un meme y pones tu propio texto. Entonces podemos utilizar nuestros propios memes dándole mucho más sentido a las respuestas que damos a las conversaciones. Al igual que eso, podemos encontrar otra serie de aplicaciones, como es el de Places, que nos permite adjuntar la dirección de un cliente, de una reunión o de algún sitio al que tenemos que ir. Cuando estamos dentro de una conversación, según pasamos el ratón por encima del texto de una respuesta, automáticamente se nos abre este menú que tiene seis reacciones y un botón extra que tiene tres puntitos. Las reacciones son extremadamente útiles para, digamos, no quitarle sentido a la conversación. Muchas veces nos encontramos con agradecimientos, pues ocho o nueve respuestas cuando estamos en un grupo de 20 personas, dando todos las gracias o nos pasa mucho en nuestra empresa cuando alguien dice, bueno, pues hoy es mi cumpleaños, felicidades. Pues esas felicidades son 163 mensajes diciendo felicidades, enhorabuena, me alegro. Entonces, bueno, quitan un poco el sentido de la conversación, hacen que sea mucho más difícil de leer. Y para eso están las reacciones. Tenemos las reacciones de ok, de me gusta, de risas, de preocupación, de sorpresa, de enfado, pues que nos permiten simplificar y mejorar un poco ese proceso de comunicación. Y al igual que eso, pues tenemos una serie de opciones añadidas que podemos realizar sobre el mensaje, si es nuestro propio mensaje. Voy a recalcar dos únicamente, que son las que vamos a utilizar en el día a día cuando estemos en conversaciones y que es quizá las preguntas más recurrentes. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si me equivoco porque he cometido una falta de ortografía o se me ha ido el teclado y está mal escrito? Pues pulsamos sobre el mensaje, le damos a editar, corregimos lo que tenemos que corregir y ya está. Y la segunda más recurrente. ¿Qué pasa si por la vorágine del día a día, porque me están escribiendo al mismo tiempo en varios chats, también me están escribiendo de mi equipo y contesto a alguien en el equipo que no es? Pues simplemente borramos ese mensaje en el equipo que nos hemos equivocado, en la conversación que no corresponde y la volvemos a escribir en el que es. Es algo muy sencillo de hacer. Y pasamos a la segunda parte. Ahora que ya sabemos cómo mantener conversaciones uno a uno, ¿cómo hablo con más de una persona? Aquí suele haber mucha confusión entre lo hago en un equipo o mantengo una conversación de grupo. Entonces, una de las cosas que nos proporciona Teams cuando ya tenemos una conversación con una persona es, bueno, pues aquí a esta conversación deberíamos añadir a tal persona porque tiene más conocimiento de esto, porque nos puede ayudar o porque ya se ha enfrentado. Pues simplemente, como veis, con la flecha azul, a la derecha, en la parte de arriba, en la parte de añadir, seleccionamos el nombre de la persona que queremos añadir, pulsamos sobre el botón y ya tendríamos una conversación de grupo con más de una persona. Podemos añadir tantas personas como queramos. No tiene límites. Y si no, pues volviendo un poco al principio, volvemos a ese botón un poco escondido de iniciar nueva conversación. Añadimos a la primera persona o desplegamos a la derecha, donde veis la flecha azul, desplegamos ese panel que tenemos superior y veis que nos pone, aparece una nueva sección que pone Group Name. Pues le damos un nuevo nombre, en este caso he seleccionado sesión de seguimiento para añadir a Pablo Veláez y al resto de miembros de mi empresa que van a participar en esta sesión de seguimiento. Y esto nos permite abrir una nueva conversación de grupo. No necesitamos crear un nuevo equipo, no necesitamos crear nuevos canales dentro de un equipo que ya tengamos para una conversación que vamos a tener de forma, digamos, más temporal. Los grupos son algo permanente. Las conversaciones de grupo tienen ese carácter temporal que tienen sentido en el momento que ocurren y dejan de traer. Bueno, esto en cuanto a la comunicación escrita. Ahora, cuando ya hemos dominado toda la parte de opciones de comunicación escrita, pasamos a las llamadas de voz. Hacer una llamada de voz en Teams es extremadamente sencillo. Hay muchísimas maneras de iniciar una conversación de voz. Desde dentro de una conversación, desde la ficha de una persona, desde el buscador, desde muchos sitios. Pero bueno, nos vamos a centrar en la más evidente, que es en la sección de llamadas. Pues voy a realizar una llamada a una compañera. Pongo su nombre, pongo Eva, selecciono el botón de llamar solo con audio y espero que me conteste. Hola, Eva. Estoy realizando una llamada de prueba para ver cómo es una llamada de voz. Hasta luego. Bueno, pues como podéis ver, es extremadamente sencillo realizar una llamada de audio. En el caso de las videollamadas, pues tenemos exactamente la misma casuística. Vamos a llamar a mi compañera María. Vamos a seleccionar el botón de videollamada. Veis la previsualización de mi propia cámara. Esperando a que me conteste María. Hola María. Estamos haciendo una prueba de videollamada. Gracias por contestarme. Bueno, hasta luego. Como podéis ver, realizar tanto llamadas de voz como videollamadas es extremadamente sencillo. Una de las cosas más comunes, uno de los escenarios más habituales en el día a día cuando estamos trabajando en remoto o cuando estamos teletrabajando es como compartir pantalla. En la oficina estamos acostumbrados a acércate un momento a mi pantalla y lo ves, espera que te lo enseño. Tenemos exactamente la misma funcionalidad en Teams de forma muy sencilla. Entonces, si queremos durante una llamada o durante una reunión compartir no solo nuestro escritorio, sino un documento concreto, pues directamente dentro de una llamada, en el botón central, le damos a la opción de compartir, nos va a desplegar un menú, tenemos el escritorio, tenemos ventanas y tenemos documentos que tenemos abiertos. En este caso he seleccionado una plantilla de un documento en el que estoy trabajando, lo estoy compartiendo con mis compañeras del equipo de marketing y podemos ver que tenemos la barra de navegación que nos permite navegar por el documento, tenemos en la barra central acciones como la de People que nos permite ver si todo el mundo que estaba convocado está conectado, la ventana de conversación para ver la conversación escrita que tenemos al mismo tiempo, las opciones de compartir, de control de cámara, micrófono, la duración de la llamada y la navegación por el documento, para poder ir navegando y comentando a la vez que vamos explicando. Es todo muy sencillo, es muy fácil y muy fácil, muy rápido de hacer. Esto en cuanto a comunicación. Sobre todo comunicación con compañeros. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer una reunión de departamento o queremos hacer una reunión con un cliente que está organizada, que tiene una hora y un momento concreto? Pues sin salir de Teams, no hace falta para planificar una reunión irnos al calendario de Outlook. Nos vamos al calendario de Microsoft Teams, nos vamos a la parte derecha superior, tenemos un botón que pone New Meeting, que nos permite crear dos tipos de eventos. Un Live Event, que es el evento que estamos haciendo ahora mismo nosotros, que es un evento en directo que nos permite mantener un evento con gente externa. Y una meeting, una reunión normal que podemos hacer con Teams, a la que también podemos invitar a nuestros clientes. Recordemos que no hace falta tener Teams instalado para poder unirse a una reunión, para el caso de los clientes que no tengan Teams o no lo utilicen aún. Simplemente con Google Chrome y un navegador a través de la URL de Teams, se conectan y acceden a la reunión. Veamos lo sencillo que es crear una reunión. Nos vamos al calendario, pulsamos ese botón que hemos dicho y le ponemos un título a la reunión. Marketing Meeting, añadimos a la gente requerida y si nos vemos a la derecha, un más opcional para añadir gente opcional. En este caso no hay. Seleccionamos la hora a la que la vamos a hacer. Vemos si queremos repetirla de forma unitaria o no. En este caso podríamos añadir salas de reuniones. No tiene sentido en este momento, aunque me asombra que algunas estén ocupadas en la oficina de Madrid. Y le damos una descripción. Ponemos la agenda de la sesión, el motivo por el que nos vamos a reunir, para que todo el mundo sepa y tenga un contexto de por qué esta reunión. Si nos fijamos arriba también, en Scheduling Assistance, tenemos un asistente de programación de reuniones que nos permite ver quién está ocupado y cuándo a través de sus calendarios. Como en este caso, vamos a hacer una reunión rápida y ya lo teníamos hablado antes, pues no nos hace falta saber si estamos ocupados. Le damos a enviar y listo. Una vez que hemos creado una reunión, ¿cómo vemos los detalles? ¿Cómo revisamos a qué hora de una reunión? ¿Cuál es la agenda? ¿De qué iba el contenido? ¿Cómo avisamos de posibles retrasos? Muchas veces tenemos problemas de conexión o no encontramos nuestros auriculares o nos están fallando. Bueno, pues un poco la dinámica que tenemos siempre con las herramientas de telecomunicación. Para acceder a eso, simplemente a través de la pestaña de calendario, seleccionamos la reunión a la que queremos acceder. Todo esto dentro de Teams, sin tener que salir de la aplicación. Seleccionamos, hacemos clic simplemente sobre la reunión que queremos ver. Hacemos sobre el marketing meeting y podemos ver que la reunión acaba de empezar. Ya llevan 48 segundos sin mí. Por lo tanto, voy a acceder al chat. Y le voy a decir a mis compañeras que estoy conectando. Aparte del chat al que puedo participar aún sin haber entrado a la reunión, pues puedo ver archivos que se habían compartido. Otra vez los detalles de la reunión, por si quiero ver la agenda. Las notas de la reunión que se hayan ido tomando y una pizarra por si queremos compartir. Igual que los miembros que están en la reunión y, por supuesto, me puedo unir. Hasta aquí, muy sencillo. ¿Cómo nos conectamos en la reunión? Pues muy de cara a lo que hemos comentado hasta ahora. Aspecto principal, empezar la cámara. Utilicemos el blur, el difuminado siempre de fondo, que nos va a resultar muy útil. Pero siempre utilicemos la cámara. En el caso de que estemos varios ordenadores al mismo tiempo, cosa que no suele ocurrir, podemos decirle que ponga el audio off para que no haya eco. Podemos conectarnos a través del audio del teléfono. O en el caso de que hubiese una room de Teams en nuestra oficina, que este no va a ser el caso, pues podríamos utilizarla también. Esto en cuanto a la parte de comunicación. Hasta aquí, yo creo que la mayoría de vosotros ya reconoceréis casi todas las funcionalidades, porque todas son muy equivalentes y muy equiparables a Skype for Business. Muchos de nosotros ya hemos pasado por Skype for Business, entonces toda la parte de conversación, toda la parte de comunicación por voz, toda la parte de comunicación por vídeo y reuniones, pues aunque la interfaz cambia, la funcionalidad es la misma. Sí, es cierto que Teams ha mejorado mucho la estabilidad y la calidad de las comunicaciones y también lo ha hecho un poco más rápido y accesible. Entonces, si bien Skype for Business era una herramienta únicamente de comunicación, Teams va un poquito más allá. Teams no solo tiene el 100% de las funcionalidades que nos aportaba y proporcionaba Skype for Business, sino que Teams es una herramienta de colaboración. Es decir, nos permite hacer muchas más tareas dentro de la herramienta que solo comunicarnos. Con la comunicación como centro de la colaboración, pero con muchas más herramientas, evidentemente no vamos a poder cubrir todas las funcionalidades que tiene Teams en esta sesión, dado que el propósito de la misma es que estéis capacitados y conozcáis todas las ventajas que os da para el día a día, para solventar las situaciones normales de un día a día de trabajo en remoto. Pero bueno, vamos a entrar un poco en el sentido que da nombre a la herramienta, a los equipos y a los canales, a los Teams. Los Teams al final son un lugar de colaboración para equipos y personas para que sean lo más productivo posible. Así que vamos a hacer un breve repaso. No vamos a centrarnos mucho en lo que es la parte conceptual, pero sí vamos a hacer un repaso breve de qué es un equipo. Un equipo al final es un grupo. Es un grupo que se corresponde con un departamento, que se corresponde con un proyecto, que se corresponde con un grupo de personas que buscan un propósito común porque están organizando un evento, una sesión, una reunión, un documento. Cualquier grupo de personas dentro de nuestra compañía que tengan un sentido temporal a largo plazo y que necesiten un entorno, un marco de trabajo común y necesiten compartir información, documentos y consultarse cosas unos a los otros. Pues eso es un equipo. Y ese es el sentido de tener un equipo dentro de Teams. ¿Los equipos son públicos o privados? Esta es una duda muy habitual. Es decir, ¿todo el mundo puede entrar a un equipo o hay forma de limitarlo? Pues las respuestas son las dos. Cuando creamos un equipo, podemos crearlo de forma pública para que cualquiera que quiera simplemente se una. Podemos añadir de forma inicial a la gente que necesitemos y después la gente se va uniendo según quiere. O pueden ser equipos privados que tengan un sentido más cerrado porque sea, pues se maneje información de un cliente o de un proyecto o de manera más acotada y más privada dentro de Teams. ¿Qué ocurre con los canales? Pues los canales son subgrupos, son categorías o una forma de organizar y segmentar la información que se maneja dentro de un equipo. Por ejemplo, en un equipo de marketing, pues campañas de comunicación, documentos, plantillas, pues de todo. Podemos subdividir y segmentar la información para que esté más organizada, para que sea más fácil de encontrar, para que las conversaciones que se mantengan dentro de ese canal solo tengan ese sentido. Y nos permiten, pues eso, organizar y manejar la información de forma más clara y más inteligente. ¿Con quién puedo colaborar? Otra pregunta muy habitual. ¿Solo con gente de mi compañía? Pues no. Una de las grandes ventajas que tiene Teams es que podemos habilitar el acceso a invitados externos y poder trabajar con clientes y proveedores. En el caso de un proyecto, pues tener un equipo de proyecto donde estén todos nuestros compañeros de empresa y este parte del equipo del cliente para hacer un seguimiento, para compartir documentos, para hacer entregables de forma mucho más controlada, agrupada y homogénea. Y como decía, no hace falta que el cliente tenga el cliente de Teams instalado en su equipo. Puede acceder a través de la interfaz web. También con externos, también con externos. Como decía, podemos habilitar a externos tantos como queramos. Siempre que la compañía lo permita. Es una opción que se puede limitar o abrir según cada una de las compañías. Pero sin duda, en cuanto a colaboración, yo creo que es una de las herramientas más útiles y una de las ventajas principales que nos proporciona Teams es el poder trabajar no solo con nuestros compañeros, sino con gente externa. Bueno, después de esta breve introducción, este breve repaso de lo que es la parte principal de Teams, que son los equipos, que es lo primero que hacemos, la primera duda que nos surge cuando estamos dentro de un equipo. ¿Cómo comparto un fichero? ¿Cómo subo un fichero para que mis compañeros lo puedan ver? Que puedan acceder a él. Pues es muy sencillo. Estamos dentro de un equipo. Nos vamos a la sección de files, a los archivos. Que por detrás lo que tiene es una biblioteca de documentos de SharePoint, en un sitio de SharePoint online. Le damos a subir. Si os fijáis a la derecha, me dice que ya está subiendo un elemento. Me muestra el estado. Estoy subiendo un appt y en el momento que está, me notifica que ya está disponible. La tengo en el listado, pero me he dado cuenta que la he subido en el sitio que no debo. Tengo una carpeta de presentaciones, así que lo que voy a hacer es mover ese documento una vez seleccionado. Le voy a decir que a la carpeta de presentaciones, mover y ya me lo pone en el lugar que le corresponde. Ahora tengo que notificar a mis compañeros que he subido ese documento. Tengo dos opciones. Tengo el copy link, que puedo directamente enviar por correo electrónico. Puedo ir a SharePoint a abrirlo. Tengo diferentes opciones de renombrar, mover, copiar, eliminar. Si me he equivocado, he subido el documento que no era. Pero lo que hago es iniciar una nueva conversación para avisar a los miembros de mi equipo que te he subido una nueva presentación. Para ello, pues pongo un título. Hago una mención al canal general, que es el canal por defecto que se crea en todos los equipos para que todos los miembros de este equipo sean notificados. Y les comento que he compartido una nueva presentación para que sepan que la van a tener disponible. Entonces, adjunto a ese mensaje el enlace a esa presentación directamente diciéndole desde Teams. Selecciono el documento que quiero compartir. Le digo compartir. Me pone una miniatura. Le voy a poner que es importante. Y le doy a publicar. Ahora, automáticamente, todos los miembros que formen parte de este equipo han sido notificados en la pestaña de Activity con una mención y con un signo de importante de que he subido esta presentación y necesita ser revisada. Como veis, es extremadamente sencillo trabajar con ficheros y compartirlos con nuestro equipo. Como decía, igual que puedo mencionar al canal general, o al equipo del que soy miembro, para que todos sepan que estoy notificándoles a ellos, puedo hacer menciones directamente a compañeros, específicamente sobre una conversación. Si quiero que una persona en concreto sepa que necesito de su ayuda cuando estoy en un equipo de mucha gente, ya veo que Eva me ha dicho ok, que ha visto que le he notificado sobre la presentación. Me llega una nueva notificación que veis que se me señala en Activity y que me pone una arroba aquí a la derecha indicándome que me han mencionado a mí. Y me dice, pues, Cristian, ahora mismo lo reviso. Como veis, el uso de las menciones es muy sencillo. Una de las cosas también que hay que tener en cuenta, y uno de los pequeños trucos que hay cuando haces las menciones, es importante siempre responder sobre la misma conversación, es que yo puedo hacer una mención, por ejemplo, a María, pero yo no utilizo todos sus apellidos. Entonces, puedo borrar parte de sus apellidos y decirles solamente María, que es la forma normal y habitual en la que yo la menciono. Y le digo, bueno, pues ya la hemos revisado, ya está lista para su uso. Le agradezco la revisión. Y María recibirá una notificación que no estaba dentro de esta conversación informándole de que ya está revisado. Bueno, como tenemos mucha confianza, pues le voy a enviar un recibimiento en forma de GIF para darle un poco más de distensión al mensaje. Al final trabajamos mucho, tenemos mucha confianza, pues les voy a agradecer un gran seguimiento a las dos por su trabajo. Otro punto importante de nuestro día a día es planificar tus tareas. Al final tenemos muchas tareas a lo largo del día, colaboramos en muchos equipos, proyectos, hablamos con muchas personas. Y, bueno, estamos en un momento un poco extraño donde hay muchas cosas cambiantes todos los días, entonces estamos todos muy ocupados. Y Teams no solo nos proporciona esta organización y esta forma de colaborar, sino que además nos permite acceder a herramientas para planificar nuestras tareas. Dentro de Teams existe una herramienta que se llama Microsoft Planner que podemos agregar a las pestañas de un canal. En este caso, pues lo podemos ver aquí arriba, uno que se llama Coordination, que es un muro de Kanban, que es de Microsoft Planner, que nos permite organizar y gestionar nuestras tareas dentro de nuestro equipo. En el ámbito del equipo, pues puedo ver las tareas que ya están completadas, pues tengo una serie de buckets, una serie de estados en los que clasifico mis tareas, puedo acceder a los detalles de ellas, pues puedo marcarlas como completadas, puedo clasificarlas por colores, puedo decidir si quiero mostrar las notas en la tarjeta o prefiero mostrarle el checklist, porque quiero subdividir por tareas una tarea, puedo marcarle el estado en el que está, puedo juntar a documentos que estén relacionados con esa tarea o puedo hacer comentarios. Nos permite también ver un resumen por prioridad, por estado, por el bucket al que pertenecen y después por los miembros, los que están asignados a mí, los que están asignados a los demás. Al igual que tenemos un schedule que nos permite ver por semana o por mes aquellas tareas que tienen fecha de vencimiento y para cuándo están planificadas y con qué duración. Entonces, como veis, tenemos un panel de Kanban de forma muy sencilla, podemos hacer asignaciones a personas concretas que quiénes son los responsables de ejecutar esa tarea dentro del equipo y hacer un seguimiento muy sencillo en el que todos tenemos acceso y que nos permite optimizar un poco nuestro tiempo y organizarlo. En cuanto a la colaboración, otro de los aspectos relevantes e importantes dentro de la gestión de documentos es que no solo tenemos nuestros ficheros accesibles dentro del equipo para poder verlos, descargarlos y consultarlos cuando los necesitemos, sino que ahora al mismo tiempo podemos trabajar con ellos sin tener que estar enviándonos diferentes versiones por correo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido documento, documento versión 1, documento versión 2, documento versión 32, documento versión 32 final, final esta vez que sí, sí, esta sí que sí y cuando quieres ir a buscar la última versión de un documento al correo electrónico no sabes cuál es. Esto es sumamente habitual, es una de las costumbres más difíciles de vencer, pero que con Teams es muy sencillo de gestionar. Y esto se hace porque una de las ventajas que nos proporciona Teams es que sin salir de la propia herramienta, aunque podemos hacerlo directamente con la suite de Office, nosotros podemos ir a un documento, en este caso, pues a la presentación que he compartido antes con mi equipo, veo que va, acaba de escribir, me dice que va a revisar la presentación, pincho directamente sobre el enlace al documento, lo que hace es que me abre directamente en Teams el documento, veo que Eva está conectada y además está editando la primera parte de la presentación, a mi derecha se me abre la conversación que estaba teniendo con ella, de forma que no solo puedo reaccionar, sino que además puedo darle las gracias y mencionarle y por supuesto puedo mencionarla. En el, le doy las gracias, escribo directamente sobre el editor del documento dentro de Teams, cierro la conversación, cierro el documento y cuando cierro el documento veo que la conversación que acabo de tener sigue estando en el canal. Entonces, como veis, es extremadamente sencillo colaborar en un documento. No solo porque ya no necesito enviarle a Eva el documento que ya me envía a mí las modificaciones que ha hecho y que actualice sobre el mío, sino que lo podemos hacer sobre el mismo documento y además a la vez, porque siempre nos va a decir quiénes están editando ese documento, en qué parte vamos a ver en directo los cambios que se están realizando y vamos a poder colaborar de forma mucho más eficiente y optimizada. De forma que todos siempre tengamos acceso a ese documento que es la última versión del documento en el que hemos trabajado. Y por último, para ir terminando, uno de los aspectos. Hemos comentado ya que Teams es accesible desde el navegador, es accesible directamente desde el escritorio o con su aplicación de Windows, es accesible también desde un dispositivo móvil. Tanto Android como iOS tienen la versión de Teams, de forma que en escenarios en los que quizá en este momento no, donde tenemos la movilidad un poco más reducida, pero en escenarios de campo donde tenemos que estar constantemente viajando, visitando clientes, pues tenemos la gran ventaja de acceder al 100% de las funcionalidades que nos proporciona Teams directamente desde el móvil. Si abrimos la aplicación, pues en este caso tengo mi equipo, el equipo de Change Management, accedo al canal general, veo las mismas conversaciones que estaba teniendo, veo la presentación que he compartido con mi equipo, puedo acceder directamente a esa conversación, puedo volver al hilo general, puedo responder directamente sobre la conversación que he tenido sobre ese documento y agradecer la edición sobre la nueva versión, puedo seguir utilizando los emojis igual que lo utilizo en la versión de escritorio, sigo teniendo exactamente el 100% de las funcionalidades que tengo ahí, tengo acceso a mis ficheros, tengo acceso a la presentación exactamente en la misma estructura, tengo acceso igual al panel de coordinación con las tareas, entonces, como veis, acceder desde una plataforma móvil y acceder a las mismas funcionalidades, tanto de llamadas, chats, videollamadas, reuniones, en movilidad, pues es un escenario que nos abre muchas oportunidades. Y bueno, hasta aquí vamos a finalizar la sesión. Os recomiendo encarecidamente, hemos hecho un repaso largo y rápido, sobre todo rápido, de todas las funcionalidades que nos proporciona y las ventajas que nos da en esta sesión. Evidentemente, nos hemos dejado muchísimas cosas afuera, Teams llega muchísimo más allá de lo que hemos podido ver en esta sesión, pero sí, por lo menos, intentar cubrir los escenarios del día a día, de cómo trabajar y colaborar de forma eficiente con Teams. Hay un entorno de demostración que pone a nuestra disposición Microsoft, que se llama teamsdemo.office.com, que es un entorno guiado donde podéis repasar, practicar todas las cosas que hemos visto. Pues las menciones, las reacciones a los mensajes, el responder sobre una conversación, el planificar reuniones, todos estos aspectos que hemos repasado por aquí, los podéis repasar de forma guiada, eso sí, en inglés, en este entorno de demostración que resulta muy útil, sobre todo como repaso y para acostumbrarse en el día a día a utilizarlo de manera eficiente. Llegados a este punto, pues, dada la cantidad de gente, cosa que agradecemos enormemente, que estamos en esta sesión a día de hoy, pues no vamos a tener posibilidad de hacer preguntas y respuestas porque no tendríamos forma de dar cabida a todas ellas, así que os vamos a agradecer muchísimo el haber podido sacar tiempo para esta sesión, para, esperamos que os haya resultado de mucho provecho y si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que se nos haya quedado fuera o que no haya quedado clara, sentiros libres de contactarnos directamente en el mail de adoption arroba plainconces.com estaremos encantados de resolver todas las dudas e inquietudes que tengáis sobre la herramienta y nos tenéis a vuestrante a disposición. Esperamos que podáis pasar unas semanas lo más llevaderas y agradables posible y de nuevo muchas gracias por asistir. un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video